La Fundación Cristian por la Vida y la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi estamos realizando una jornada enfocados en panelistas de renombre. Hoy nos acabó de confirmar ya la presencia del coronel o ingeniero Juan Zapata, director del ECU-911, parte de nuestra fundación, el mismo que maneja muy bien las cifras, las estadísticas y aparte de eso tiene un diplomado también en movilidad y en tránsito. Estará también una colega, una amiga entrañable de la fundación Corazones en el Cielo. Estará un funcionario importante de la Agencia Nacional de Tránsito y pues está por confirmar, no les doy el nombre, ojalá un funcionario importantísimo del Distrito Metropolitano de Quito le ocupa una cartera que va con el tema. Y pues quiero agradecer públicamente a nuestro entrañable amigo, al compañero germánico Albiar, el cual pues obviamente enfocado también en crear cultura, porque de lo que se trata esta jornada, que va a ser el día jueves 10 de diciembre en la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar conectados con algunas plataformas virtuales, lo propio quedan cordialmente ustedes para que puedan efectuar preguntas. Vamos a tener, ojalá, la presencia de un moderador de renombre nacional, para que esto se lleve como tiene que ser con altura y sobre todo generando cultura vial, que es lo que queremos. Nosotros como Casa de la Cultura nos sumamos a esto, porque de pronto van a decir, ¿y qué hace la Casa de la Cultura en el tema vial? Es parte del quehacer, todo lo que hace el ser humano es cultura, y la cultura vial debe ser prioritaria para poder salvar vidas. Por ello es que nosotros nos sumamos y vamos a firmar un convenio con la Fundación Cristian por la Vida, para en los medios virtuales de la Casa de la Cultura poder hacer difusión todas las semanas de cultura vial. Ese es el objetivo principal, aparte de hacer los conversatorios respectivos, trayendo autoridades específicas a técnicos sobre el tema, para poder realizar una adecuada cobertura, para poder incidir en la educación y cultura que deben tener en la parte vial nuestros ciudadanos. No es posible que niños, jóvenes, ancianos tengan que perder vidas por una falta de cultura vial. Ese es nuestro objetivo y por ello es que la Casa de la Cultura va a firmar un convenio para todas las semanas hacer actividad a favor de concientizar a todos los ciudadanos de nuestra provincia sobre cómo debemos utilizar las vías, cómo debemos utilizar la señaléctica y todo lo que concierne a una cultura vial.